Amigos de Canal 39, hoy día nuevamente estamos con Luis Alberto Rivero Barreda. Él es, como ya lo hemos dicho, un chef que está dando, digamos, la característica, la sazón de lo que es comer bien y tener, digamos, esa delicadeza de lo que es la cocina. Luis Alberto, bienvenido a Canal 39. Bueno, muy buenos días, aquí contentos y felices de estar nuevamente con ustedes y como tú dices, no solamente de comer muy bien, sino saludable y nutritivo. Luis Alberto, hoy día estamos en tu cocina. Así es. Hemos venido porque la vez pasada habíamos quedado... Quedó pendiente. Había quedado pendiente. Ah, pero va a degustar el paladar. Así es. Lo mejor que ofrece está en tu Perú. Así es. ¿Qué es lo que nos vas a preparar para los amigos de Canal 39 y para que las amas de casa que también ven, varones también nos ven, vean, digamos, todo esto que nos vas a preparar el día de hoy? Así es. Como ustedes sabrán, amigos televidente, aprovecho esta oportunidad. Yo soy el chef instructor de Intur Perú y en esta ocasión voy a prepararla aprovechando la oportunidad que estamos en el verano, ¿no? Porque tú sabes que los platos típicos de nuestra ciudad de Arequipa, pues, nuestra gastronomía arequipeña, todo el mundo los conoce, ¿no? Pero tenemos el adobo, el pastel de papas de recorto. Uy, infinidades de tanto de entradas, postres y platos de fondo. Pero hoy día, pues, como estamos en el verano, hay algunos de repente están pensando viajar este fin de semana a la playa. Entonces, ¿qué mejor de comer algo, un producto que esté relacionado al verano? ¿Qué son los mariscos, pescados, sí? Sí, sobre todo los mariscos, ¿no? Así es, por supuesto que sí. Entonces, en esta ocasión vamos a preparar un riquísimo, riquichichísimo, como digo siempre, perol de mariscos. Acá ustedes están viendo, acá ya tenemos todo nuestro mise en place, los ingredientes que vamos a utilizar ahora para esta preparación. Y ustedes en su casita pueden ir anotando y pueden poder sorprenderse a sus amistades, a sus familias, un fin de semana en familia, este domingo. ¿Y qué mejor ocasión, pues? Y nos muéstranos qué es lo que tú tienes en la mesa para este rico perol de mariscos. Por supuesto que sí. Primeramente, como ustedes verán, tenemos la mistura de mariscos, ¿sí? Tenemos mistura de mariscos, tenemos acá maní, tenemos nuestra cebolla arquipeña roja, tenemos ají escabeche, el ají amarillo, guacatay, pasta de ajos, y acá tenemos un poquito de mantequilla, ¿ya? Los, los condimentos que, infaltables son en nuestra cocina diariamente, la sal, pimienta, comino, también tenemos acá lo que es, este, galleta avenida, y una pequeña cantidad de galleta de soda. También tenemos leche evaporada. Acá ya tenemos nuestra salteada de cebolla, con un poquito, pequeña cantidad de ajo, sal, pimienta y comino. Y para la decoración, tenemos acá, pues, aceitunas, acá tenemos rajitas de huevos, ancochado, y nuestro camote glaseado, por supuesto. Entonces, como ya tenemos todo listo, entonces, ¿qué te parece si empezamos en la cocina a hacer? Eres el maestro, y a su marca, listo, ya. Ya, por supuesto, ahí vamos, entonces. Acompáñenos. Primeramente, tenemos acá el, este, echado aceite, pero, la parte muy importante, que a veces no sabemos, acá, como ustedes verán, los mariscos ya están blanqueados, ¿no? Tenemos que blanquear, esto es un proceso, ¿no? Entonces, lo hemos blanqueado, ¿cómo, no? Ponemos agua a hervir, ya una vez que ya está en punto de juicio, vamos a echar ahí, pues, una hojita de laurel para aromatizar. ¿Por qué? El aroma, como ustedes saben, nosotros estamos, pues, a tres horas, dos horas y media, cuatro horas de la playa, de la costa. Entonces, esto no vamos a conseguir acá fresco. Entonces, de repente, puede estar el olor muy fuerte, característico de los mariscos. Entonces, para bajarle, aromatizamos con el laurel, ¿sí? Y antes de esto, solamente es una pasada nada más. Cuando ya está en punto de ebullición, una pasada, y luego lo remojamos, lo retiramos, lo colamos en un bol con agua fría, ¿ya? Y luego, pues, lo retiramos después, ya a la hora que nosotros ya vamos a utilizarlo. ¿Qué hacemos? Ya, este, lo escurrimos o lo dejamos en colón para que fuera todo el agua, ¿no? En este caso, ya tenemos así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Otra cosa muy importante que deben saber ustedes que son aficionados a la cocina. Primeramente, a veces no se acostumbra, ¿no? Pero en este caso, vamos a hacer un pequeño salteado, he hecho una pequeña cantidad de aceite que se han visto, y también le voy a echar mantequilla. Acá tenemos mantequilla, más o menos una cucharada, ¿ya? Entonces, ustedes ven, la mantequilla tiene que cristalizarse, o sea, es una técnica cristalizarse, mayormente se conoce, como dicen siempre en la casa, ¿no? Implicamente, vamos a esperar que se derrita la mantequilla, que se haga materia líquida, ¿no? Entonces, ustedes están viendo el proceso que tienen acá. Luego de que ya la mantequilla ya sea cristalizado, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Seguidamente, vamos a echar la mistura de mariscos. Un poquito de fuego. Y este es un entrar y salir nada más. Salteado. ¿Ya? Cuando tomamos el... Esto es lo bueno, lo principal y lo básico, sobre la cocina, es que como esta es una cocina industrial, entonces el fuego nos ayuda bastante. Hay que familiar un poquito, para que tenga ese ahumadito, ¿no? Listo. Eso es todo, nada más. Es una pasada nada más. Como el blanqueado que hicimos primero, acá estamos haciendo un salteado, pero en mantequilla, ¿ya? ¿Para qué? ¿Por qué lo hacemos? ¿Ya? Porque, como ustedes saben, como lo he dicho en este momento, acá pues no vamos a conseguir, pues, mariscos... frescos, ¿no? Entonces, pueden estar pasando unos días, entonces esto, la mantequilla, ¿qué va a pasar acá? Va a suavizar, va a aromatizar, y le va a dar otro sabor más rico, más exquisito, ¿no? Va a realizar el sabor en esta preparación, ¿no? Cada uno tiene su estilo, ¿no? Pero siempre, ustedes saben que está... Siempre hay que innovar la receta, ¿no? No solamente quedarnos con lo que aprendimos, no, hay que innovarlo, fusionarlo. Entonces, acá vamos a echar aceite. Ya. Luego de esto, vamos a... Ya ustedes saben, característico para lo que es el perol de mariscos, hacer una ocopa arquipeña, que ustedes lo saben. Entonces, acá tenemos ya todos los ingredientes, acá tenemos la cebolla, el ají, este, el huacatay, y el ajos, ¿ya? ¿El queso? El queso paria, por supuesto que sí, ¿no? Ustedes en su casa, de repente, tienen un queso fresco, cualquier tipo de queso, pero de preferencia, nuestro queso paria, exactamente, exquisito, para hacer las preparaciones, nuestro pastel de papa, nuestro rocoto relleno, ¡uh! Imagina, tantas cosas que... Imagina, si nos ponemos a hablar de cocina, no cabríamos. Les voy a dar más apetito a ustedes. Así es. Así es. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a echar el ajo, pasta de ajos, y aquí, sencillamente, le echamos, este, la cebolla, el ají. Ustedes están viendo que el ají, acá, el ají amarillo, tiene una parte con semilla, y otra parte sin semilla. ¿Por qué? Porque tiene que tener, un poco de picante. Hay que saltearlo bien, para que tenga ese ahumadito característico, por ejemplo, cuando hacemos la preparación de nuestro lomo saltado, entonces, lo característico es el zampeado. Sal, pimienta, un poquito de fuego, y zampeamos. Eso es lo más rico, más exquisito, que puede ser. para que no tenga miedo, para que no tenga miedo, para que no se vea. Listo. Solamente un pequeño salteado, y listo. Apagamos el fuego, y después lo vamos a poner en un recipiente, en un bol, y luego seguimos con el proceso. Adelante, ahora sí a la mesa. Es fácil y sencillo, no es cosa de otro mundo. No es cosa de otro mundo. Así a que hago el salteado. Acá está el salteado, para hacer la copa. Ve. ¿Sientes ese aroma? Sí. Esa. Claro. Y ahora lo vas a probar en el perol. Te vas a matar. Te vas a chupar los dedos. No, no, no. No, no. No, no. Bueno, vamos a echar. A ver. Ya, acá tenemos ya, el salteado, entonces, seguidamente, queremos echar acá, el queso. Vamos a echar los quesos, que le hacemos acá. Vamos, este, haciendo espacio. Ya. Maní. Estás echando el maní. Maní, así es. Seguidamente, acá tenemos leche. y ya está abriendo la piscina. Yo me imagino Mira si está bien Entonces ahora empezamos a Un cuarto Queremos indicar que tenemos Las galletas Poco a poco La nuestra vainilla Galleta vainilla Galleta vainilla Y galleta soa Pero más va Galleta vainilla O también de repente Podemos usar galleta animalito Porque esto tiene que tener El punto de dulce Entonces este dulce Le va a dar la galleta vainilla Elimos, elimos Vamos a hacer un poquito más de leche Esto también está a base de leche Nada más no le estamos echando agua Mientras tanto Como ustedes verán Acá tenemos Nuestro salteado Que se sucede A su momento Que tiene cebolla Que se sucede Aceite, sal, pimienta Ya está Hemos un pequeño salteado Nada más Ya está cristalizado Y vamos a vaciar Acá en el En el El pepino es más grande Mientras que Ya estamos preparando Nuestra okopa Y seguidamente La mistura de marisco Ya tenemos reservada Y salteada de mantequilla Esto vamos integrando El salteado de cebolla Con la mistura de mariscos Y al final Vamos a integrar La okopa Que estamos haciendo acá Como ustedes ven Esto es fácil Una esposa de otro mundo ¿Ya? Y obviamente Que pues Por ejemplo El siguiente peor Este es un peor De acá De chica Pero el siguiente Es de molleto ¿No? Esto lo podemos acompañar Este es Con su ceviche Que es lo Base Su ceviche Es un peor de marisco En su culto De fiscante Que tiene que ser Básicamente Nos estás haciendo Ya Nos estás matando De hambre El salteado La roma Que estamos sintiendo De este momento De salteado Es realmente Fácil Y ahora También se ocupa De salteado 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 Estudial En solamente 14 meses Estamos iniciando Un grupo Este 19 de febrero En horarios De lunes Miércoles Y viernes De 5 de la tarde A 7 y 40 de la noche Para ustedes Que están viendo O de repente Están trabajando En un restaurante Como ayudante Cocina Aquí en profesional Aprender mucho más Esta es su oportunidad De venir con nosotros Estamos haciendo Una buena promoción Y pues Aún nos pueden unir Acá En el corazón De Arequipa Centro Coliseo Arequipa Avenida Independencia 1003 Ahí están nuestras Oficinas Y nuestros cordiales Para poderlos atender Nuestro radio de atención Es de lunes A sábado De 8 de la mañana A 8 de la noche Como radio corriendo Y los días domingos De 8 a 5 de la tarde Listo Ya está ya Muy bien Ahora Que vamos a hacer Solamente es Nuestra copa Como ustedes verán Integrarlo Pues acá Los mariscos Ya está Muy bien Algo fácil Sencillo Que ustedes En su casita Lo pueden probar Imagínate Y por ejemplo También pueden funcionar Acá Hacer unos Fettuccinis Con unos Fettuccinis Pues Acá Con su Perol de marisco Imagínate Que mejor Que agradable Delicioso Vamos a hacer Una repetición De sabor Y por favor Al final Hacemos un poco La repeticación De sabor Al final No hay que confiarnos No hay que confiarnos Al inicio Echar todos Poco No hay que confiarnos No hay que confiarnos Es un producto Es un producto Que no puede estar Mucho tiempo Al intemperie Porque es muy perecible La descomposición El medio ambiente Son muchos factores Que van a hacer Que los mariscos Empiecen a Hacer un cambio De sabor Por todo Entonces Acá En este caso Vamos a ver Ya está en su punto Ahora si Vamos a hacer La presentación De nuestro plato Acá Tenemos Camote Marmondeado Este Glaseado Y de Ya Es más vistoso Más llamativo Y por ejemplo Si tiene un poco De picante Como este es dulce Entonces Le va a bajar Ese picante De nuestro Perón De mariscos Luego de acá Nuestro Perón Listo Apriendo por acá Para dar Tres picación Padrón Bien Bien Presentable Ustedes Puedan Delicarte Acá Tenemos La Cultura Una Sequinita Y acá Tenemos Un Ojo De Ya está Listo Acá Tenemos Nuestro Perón De marisco Fácil Sencillo Y es Sencillo Práctico Realmente A ver Queremos invitar Acá Nuestro Coordinador Administrativo Al doctor Julio Ardiles Para que sea Nuestro Degustador Y nos dé El punto Final Él tiene Buen Paco Julio Por favor Yo sé Que usted En este Momento A ver Vamos a degustar Acá Con los Amigos A ver Cómo Está Ese Perón De mariscos Posición A ver A ver Este Vamos a Poner Un poco De Vite Que tal Eres Increíble Riquisísimo Riquisísimo A ver Un gran interés Espectacular En la cocina Estamos Conservando El sabor Y Te felicitamos Por todo lo que Estás haciendo Con estas nuevas Invenciones En esta universidad En el sur En tu Interperú También Interperú Y sobre todo Vindar Esta nueva Interactiva Así es Por supuesto Que sí Así que una vez Más Amigos Aficionados A la Gastronomía Quieren Todos Ustedes Invitados Porque Estamos Iniciando Un nuevo Grupo Este 19 Febrero Pues ¿No? En horarios De lunes Miércoles Y viernes Y de repente Por ahí Hay personas Que no pueden Venir en 10 semanas Que es un poco Difícil por el trabajo Por la distancia También vamos a abrir Un grupo Un nuevo grupo Para que puedan estudiar Solamente O los sábados O los días domingos De 8 de la mañana A 4 y 20 de la tarde Así es que no hay No hay Acá pues Si ustedes quieren aprender A superarse Me dice Acá el alumno Tiene que superar al maestro ¿No? Y es que todavía No ha nacido alguien Gracias Bueno Me siento contento Nos ubican ustedes ¿A dónde? Aquí en la avenida Independencia 1003 Nos pueden llamar Al teléfono 32 16 46 O también Mi teléfono personal 98 98 46 190 Y también Si ustedes Me pueden buscar En mi página de Facebook Como Luis Alberto Rivero Barrera Yo gustoso Para poderlos atender Y darles Todos los tips Y cualquier tipo De plato Ya sea comida Nacional Internacional Acá también Van a aprender de todo No solamente cocina De todos los países De todo el mundo No solamente Repostería fina Repostería básica Coctelería Enología Así es que Desde cero Y por quien van a estar Distruidos por Su amigo y servidor El chef Luis Rivero Barrera Con este delicioso plato Don José Rodrigo Morales Volvemos con mayor información Adelante usted Gracias por ver el video Gracias por ver el video